Y para toda la gente del norte, centro, sur de Chile, ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ey! ¡Los gatos negros! ¡Y tú dices! Yo quiero contarle a todos lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, miren lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Yo quiero contarle a todos lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico, miren lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Era un oso grande y polar A mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba el oso polar Me roba, me roba los opulés Me roba, me roba los opulés